¿Qué tal amigos de Erizo México? El día de hoy te vamos a presentar algunas ideas que debes de saber para poder llevar a tu erizo de viaje. ¿Ya las conoces? Ven, acompáñame. Para todos los amantes de los animales es súper importante poder viajar con ellos, pero recordemos que no todos los lugares son aptos ni tampoco son accesibles. Recordemos que los ericitos son muy especiales y tenemos que buscar lugares que sean adecuados para ellos. De acuerdo al clima y al espacio donde se encuentren, es muy importante que si vas a viajar con tu erizo tengas todos sus papeles en regla. ¿Qué es esto? Recordemos que los erizos son animales exóticos, por lo que necesitas un permiso especial para ellos. Si adquiriste tu erizo en Erizo México, cuentas con los papeles de Semarnat que se envían a tu correo en cuanto tú realizas tu compra. Así que puede viajar a lo largo de toda la república sin ningún problema. Recuerda que debes preparar también su equipaje. Dentro de este puedes incluir su comedero, bebedero, comida, placa térmica, transportadora y también un botiquín de primeros auxilios. Si tienes alguna duda no olvides dejarla aquí en los comentarios. También síguenos en todas nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Justenia Mandujano. Hasta el próximo Erizo Tip. Justenia Mandujano.